Bien, gracias por continuar con nosotros en el nuevo diario AM. Hoy nos place conversar con Jorge Hiches, es regidor actualmente y aspirante a la alcaldía por la provincia de San Cristóbal. Muy buenos días, Jorge. Bienvenido a nuestro espacio. Buenos días, buenos días. Gracias por la invitación. Estamos aquí dispuestos a conversar sobre San Cristóbal y su situación. Sí, precisamente nos gustaría iniciar escuchando de usted, ¿qué le motiva a buscar la alcaldía por esa reconocida provincia? Bueno, nuestras aspiraciones están motivadas en básicamente que nosotros como dirigentes comunitarios que somos desde la edad de 22 años, hemos soñado con un San Cristóbal con una mejor calidad en todos los servicios que brinda. El que visita San Cristóbal siempre se queja de la situación de la limpieza de San Cristóbal, de la situación del tránsito, de los espacios públicos, de la seguridad, de los espacios de parcimiento que debe tener la familia san cristobalense. Entonces nosotros que hemos vivido en la lucha buscando desde el frente la solución a estos problemas y ya con el conocimiento que tenemos, con el tiempo que estamos ejerciendo como regidor, que vamos a tener ocho años ahorita, entonces hemos decidido en este momento dar un paso al frente y poderle presentar a San Cristóbal una propuesta de gobierno municipal totalmente diferente a lo que se vive hoy en día para ver cómo nosotros resolvemos de una vez y por todas lo que son los principales servicios que tiene que brindar la municipalidad para que realmente el desarrollo del territorio llegue a San Cristóbal. Y en eso estamos firmemente buscando la postulación por nuestro Partido Revolucionario Moderno para entonces enfocarnos a ir a una competencia con los demás partidos políticos y poder ganar las elecciones y luego aplicar un amplio programa de gobierno municipal que hemos estado elaborando juntos a nuestros técnicos jóvenes profesionales que tienen el deseo de ver un cambio real en nuestra ciudad. Pero ¿qué es lo que pasa en San Cristóbal? Porque San Cristóbal, una ciudad que es casi un suburbio de la capital, o sea que aquí hay sitios que están más distantes dentro del mismo Distrito Nacional que lo que está en el centro de la ciudad de Santo Domingo de San Cristóbal. Hemos visto que han pasado distintas alcaldías, distintos senadores, distintos diputados, distintos regidores y todo el mundo señala la necesidad de que se efectúen cambios radicales en la vida de San Cristóbal. Sin embargo, como que se encuentran empantanados, porque vemos que el índice de delincuencia en San Cristóbal es uno de los más altos. Y asimismo el desorden, tanto en la ciudad como en el resto de la provincia. ¿Cuáles son realmente? ¿Qué es la retranca que impide que San Cristóbal se convierta en lo que de acuerdo a muchos de sus municipios debía ser? Bueno, lo primero que nosotros hemos acuñado la frase es que nadie consigue resultado diferente haciendo lo mismo ni con los mismos actores. Y nosotros por mucho tiempo tenemos lo mismo político eligiendo, se van, vuelven, se eligen, aplicando el mismo plan desde hace tiempo sin ningún tipo de resultado realmente favorable. Nosotros creemos que hace falta una alcaldía que se dedique realmente a trabajar por la ciudadanía, enfrentando los problemas puntuales que tienen los servicios que hay en San Cristóbal. Si hablamos de la seguridad social, tenemos que preguntarnos qué plan ha presentado o ha ejecutado ayuntamiento, síndico alguno en San Cristóbal para ayudar a erradicar o aminorar lo que es la inseguridad en la que vivimos. Nada. Entonces, si no se hace nada en un tema, resultado final es nada. ¿Cuál es el programa para tener una ciudad limpia, que no simplemente recojan la basura, sino que la ciudad se limpia con un plan verdaderamente de aseo urbano? No lo existe. Simplemente se recoge la basura el día que se puede, porque el día que no se puede también no se recoge. Entonces, en esa dirección nosotros estamos presentándole a San Cristóbal una propuesta con cada tema neurálgico que existen allí en términos de los servicios para lograr que San Cristóbal realmente pueda cambiar y se convierte en el municipio que tiene que ser uno de los municipios más grandes y más ricos que tiene la República Dominicana, pero que las administraciones locales que hemos tenido no han dedicado el esfuerzo en una buena administración de los recursos que llegan para que mejoremos en cada una de las áreas que hay que mejorar. Y nosotros en eso estamos siendo muy puntuales, presentando propuestas reales posible de lograr, posible de lograr, acompañada también de una ciudadanía que tiene que también asumir su responsabilidad, porque el compromiso ciudadano tiene que ser que ante una buena gestión que logremos desarrollar, entonces la ciudadanía se integre de manera sabia a aportar para que esa ejecutoria no la dañen, en el sentido de que si nosotros limpiamos, recogemos la basura y lo estamos haciendo bien, necesitamos un pueblo que entienda que los horarios de basura, de recogerla, los horarios de limpieza tienen que ser respetados y que haya un régimen de consecuencias. Pero hay que educar a esos ciudadanos. Pero eso vamos. Y que haya un régimen de consecuencias basado a esto. Por eso nosotros tenemos dentro del programa de gobierno una propuesta de educación ciudadana vinculada a los distritos seculares y a las escuelas, parte de las redes sociales y todo lo que se pueda hacer. Pero también una propuesta que en el plan de ruta y frecuencia de recogida a la basura, los camiones tengan lo que es el GPS localizador con una aplicación que podamos también tener, que los ciudadanos sepan a qué hora le va a llegar el camión a recoger la basura y que si hay una situación de que por cualquier naturaleza el camión no va a llegar, también la ciudadanía lo sepa. Porque cuando el camión no va, toda la basura termina en la calle y a veces tarda una semana más para ser recogida. En el término de la seguridad ciudadana, que apuntarán todas las encuestas, que en San Cristóbal el 50% de las personas que vivimos allí dicen que es lo que más le afecta, nosotros estamos presentando un plan de seguridad ciudadana que te hace un cristo primero a tener un centro de control y monitoreo que deben de tener un municipio tan grande como San Cristóbal y no depende simplemente del 911. Esto tiene que ser acompañado con el gobierno nacional, el sector empresarial que tiene la posibilidad de aportar y de eligencia también que podamos hacer en asunto de la cooperación internacional porque conlleva muchos recursos. Pero si nosotros seguimos esperando que para tener el control de la ciudad, esperemos la respuesta del 911, no vamos a tener una gran seguridad ciudadana. Los municipios como San Cristóbal necesitan tener su propio control de monitoreo de la ciudad. Entonces, ese centro de control y monitoreo necesita también una buena policía municipal que no existe en San Cristóbal. Cobran como 40, pero cuando tú vas a buscar un policía municipal en un parque, en una plaza, no hay ninguno. Es decir, cobran como 40, pero ¿cuánto están ejerciendo realmente como policía municipal? Y una policía municipal dividida en tres. Nosotros necesitamos tener en San Cristóbal, por un asunto que se ve a diario, la policía de tránsito escolar, que es la policía que en las horas de entrada y salida de las escuelas y los colegios pueda dirigir el tránsito para que nuestros niños puedan sentir la seguridad de cruzar las diferentes vías que van a cruzar. Pero necesitamos, para mejorar en el tema de medio ambiente, la limpieza de la ciudad y la recogida de la basura, la policía medioambiental dedicada a los fines específicos que hoy nos manda la ley de medio ambiente y la ley municipal, y la policía de plazas y parques, que es la que tiene que garantizar la seguridad con la que usted va a un centro público de lo que son las plazas y los parques, pero también el cuidado de nuestros monumentos, que tiene que ser una responsabilidad y está estipulado en la ley de la 176, que tiene que ver con la ley del Distrito Nacional y los municipios. Lo que pasa es que hay que sentarse a gobernar realmente, con un programa bien definido, ajustado también a la visión del plan estratégico que existe en San Cristóbal y que junto a la ciudadanía nosotros desarrollemos estos temas y podamos darle firme ejecución porque San Cristóbal lo necesita. Jorge, le deseamos suerte en este proceso. Sabemos que es importante, va a ser muy importante, sabiendo de la competencia que impera actualmente. Gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Gracias a ustedes por el espacio y decirle a mi amada San Cristóbal que estamos listos para servirles. Bien, señores, hemos conversado con Jorge Hiches, aspirante a la alcaldía por el municipio de San Cristóbal. Gracias.